Papi, papi Papi chulo de mis amores, no que sirve Ok Ramiro Carrera El, el, el papi, papi chulo Vamos a entregarles un tema sabroso, si señor Que lo baile todo México Oye la manera de sonido un carrusel Vamos a entregarles Baila papi Una de las cumbias mas sabrosas Señoras y señores, buenas noches Siempre en carrusel de mis amores En este programa La nueva, 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 nueva Baila papi La nueva cumbia del sol Bailen todas 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 Pero con quien El, el, el papi Papi, papi chulo Que bonita Este es un hermoso Rebezco, rebezco, rebezco Papi, papi chulo La nueva cumbia del sol Bailen todas Bailen todas Sabroso Dígales cumbia 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 El, el, el papi Papi chulo Yonata Carrera en el cielo La, 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 la Esta es la cumbia, cumbia del sol, y al horizonte se va a aclarar Vienen contentos todos en paz, bailando cumbia, cumbia del sol ¡Señorón! ¡Lupina Sanzo! ¡Soy el equiterón! El papi, papi chul ¡Baila papi! Cumbia ¡Baila papi! Cumbia ¡Baila papi! Cumbia ¡Conejo! Cumbia ¡Baila papi! ¡Pues baila! La nueva cumbia del sol El papi, papi chul Cumbia El papi, papi chul ¡Fantástico! ¡Cumbia! Carrusel ¡Cumbia Carrusel! ¡Ey, qué bonita rola! Se llama DICE ¡Cumbia No te ve! La nueva cumbia del sol, pero díganles con, 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 con quién Un, dos, dos Unido Carrusel, Carrusel ¿Baila papi? ¿Baila papi? ¡Cumbia ¡Sabor! ¡Siempre Carrusel de mis amores! Así se baila, así se goza. ¡Órale! Conejo TV. Y el sonido machanga. Todo el abasto de la misión capoblana. Se llama la nueva cumbia del sol, Inge. Ae, timbalero. Esta es la cumbia del sol. Esta es la cumbia, cumbia del sol. Y al horizonte se va a aclarar. ¡Órale! Y contentos todos en paz. Bailando con el sol. Ya venimos, ya llegamos. Esta noche para Jorge Ampliego. La gente de San Luisito Chelpa. ¡Órale! La estricta vigilancia presente. Jorge Rodríguez. La boda de San Paulino. Signal C.P. Carrolito Chocchi. Juan Hernández, sonido caricia. Sonido sabrosito. ¡Sabrosito guapa! El 28 de mayo ya nos vemos Chino Brookley en Nueva York. ¡Andy Rueda! Porque esta es mi vida, señores. La música la llevamos en la sangre. ¡Con la broma de San Paulino! ¡Con la broma de... ¡Papi chulo! El, 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 el papi, papi chulo. ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae, Quimbalero! ¡Oye, Quimbalero! ¡Ae, Quimbalero! El, 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 papi, papi chulo. ¡Chulo desgraciado! ¡Ae, Quimbalero! ¡La cumbia del sol! ¡Ah, eh, Timbalero! ¡Aa, la cumbia del sol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Báil, el! ¡Báil, el, 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 el! ¡Báil, papi! ¡Báil, el sol! Están, la cumbia, quimbalero del sol. Y al horizonte se va a aclarar. Se llama La Cumbia del Sol. No sé. Guadalupe Escalante. Hoy presente. Ya llegamos todos los enseñados. ¡Puras niñas malas! ¡Pura familia mexicana! ¡Sabroso! Colegio TV La veces TV Y luego la TV La cumbia del sol Así se baila, así se goza El compadre Brandon Para estrella latina Santa María del Rodeo Sabor En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo Ramiro Carrera